Oye, ¿entonces qué onda? ¿Qué te pareció? Me siento mal. No, bueno, es que eso es normal, después de la media botella de mezcal que nos bebimos. Pero eso no es lo que quiero saber. Quiero saber si te ha gustado tener ondita conmigo. Siento que traicioné a Valentina. Bueno, a ver, en primera, tú y Valentina ya no andan. En segunda, todo esto fue por puritita exploración y descubrir qué onda contigo y todo eso. Entonces, ¿qué onda? ¿Eres gay? ¿Bisexual? ¿O qué? Me quiero ir. Oye, no, mira, espera. No tienes que irte, todo esto ya está apagado, así que mi único plan era que te divirtieras, que la pasáramos bien. O sea, no, no, que te incomodaras. Oye, ey, ey, espera. Fue aquí. Yo las vi besándose. Es tu culpa. ¿Qué? ¿Cómo qué? Julián es tu responsabilidad y ni eso supiste hacer. ¿Por qué me dices eso? ¿Cómo? ¿Por qué? Julián es una niña. Usted te salió de las manos. ¿Y ahora qué hace? Hace lo que se le da la gana. Chino.